Gaceta Hípica Televisión desde Saratoga Spring, bueno un gran honor para nosotros tener a Ángel Cordero Junior, el Junior Cordero, ahora agente de John Velázquez uno de los grandes en la historia del hipismo caribeño bueno recordamos ese primer clásico del Caribe en 1966 victoriado, el rebelde, Gustavo Ávila, Ángel Cordero pero lo más importante, bueno, la amistad, la franca camaradería entre los países de la Confederación del Caribe y bueno un gran honor para Gaceta Hípica, en realidad nos repetimos tener a Ángel Cordero en las cámaras de Meridiano Ángel hoy se le rindo homenaje a uno de los grandes también que se retira Ramón Alfredo Domínguez, lastimosamente bueno lesionado en el pasado mes de enero muy triste Ramón, no concede entrevistas pero estamos aquí acompañando a ese gallardo jinete que bueno se despide de la afición mundial Ramón ha sido un orgullo para ustedes y para nosotros también conocerlos porque para mí uno de los mejores jinetes que yo he visto muy caballeroso, mucha clase, un buen padre, un buen esposo y afortunadamente que se agolpió de la manera que se agolpió pero estamos muy orgullosos de haberlo conocido y de haber participado con él esto es mucho el sacrificio para conservar el peso y para poder seguir actuando y trabajando todos los días, siete días a la semana pero uno sabe que eso es lo que va a pasar así que tiene uno que hacerlo bueno recuerden que en nuestro programa llega ustedes o esta entrevista como cortesía de Ara Surama, excelencia en la cría del pura sangre de carreras el Ara del futuro, estén pendientes con la producción los Jirlings 2013 de Ara Surama que estarán saliendo a venta el próximo mes de octubre Ángel, hemos recogido, hemos notado que Ramón Domínguez aparte de ser un gran profesional, ganador de tres premios Eclipse ganó el George Wolf Award como buen ciudadano, buen amigo, buen compañero hemos recogido que la gente lo quiere mucho, se ganó el cariño no solo por ser un buen jinete sino un buen compañero, un buen amigo no solamente con sus colegas sino también con el personal del Jockey's Room toda la gente que elabora en los hipódromos de la Naira en este momento es verdad, todo el mundo ha sentido la pérdida de que no lo vamos a tener montando con nosotros muy respetuado por todo el mundo, ayudaba a los muchachos jóvenes nunca, nunca lo vi enojado, ni decir ninguna cosa mala de alguien un caballero en toda su profesión y en la vida y afortunadamente no va a montar más pero queda en la memoria de nosotros y llegó a un extremo donde todo el mundo lo respeta y lo admira ya se habla, aunque temprano, de la posible inclusión de Ramón Alfredo Domínguez en el Salón de la Fama, muchos colegas, entre ellos John Velázquez con quien trabaja en este momento y suponemos que es el corredor también bueno, estarán también dando su opinión para que Ramón Domínguez entre en el Salón de la Fama, consideramos que lo merece, ¿crees tú? No, ninguna duda, Ramón es merecido de eso y de cualquiera algún que se dé en el deporte hípico y yo sé que...